¡Hola! Soy Bernal Avliot y en el vídeo de hoy, como todos habéis leído ya en el título, pues va de un DIY de Steven Universe de la camiseta. Mi idea era hacer un vídeo con mucho DIY cortito de Steven Universe, pero soy una floja y he pensado, pues mira, no. Entonces voy a enseñaros a hacer la camiseta que se hace en dos minutos, pero antes voy a contaros de qué va la serie y por qué tenéis verla, básicamente como hice con el vídeo de Teen Wolf. Bueno, pues Steven Universe es una serie de animación que están en Boeings, aunque todos habréis visto porque siempre la están poniendo, o Steven Universe o Regular Show. Y la serie trata sobre Steven, que es el protagonista, que es un niño mitad humano, mitad gema. ¿Qué son las gemas? Pues no lo sé. O sea, todavía no sé lo que son con exactitud, pero digamos que vienen fuera de la tierra, o sea que son extraterrestres. Y con Steven viven tres gemas, que son Garnet, Amatis y Perla. Va como la vida de esta gente en el pueblecito, ¿vale? Entonces, las gemas están aquí para proteger a los humanos de lo que pueda pasar y cada una tiene como un arma. Entonces Steven se dedica a averiguar cómo saca él su arma o siquiera si tiene. Tiene actualmente tres temporadas. La primera temporada tiene 52 episodios, la segunda 26 y la tercera pues los que tengan que todavía no se saben. Vais a decir, ¡buah! Es un montón. No, porque cada capítulo dura 10 minutos y de verdad se ven corriendo. Y bueno, la camiseta yo ya la tengo. La hice para el Salón Manga de Jereo, os dejaré aquí alguna foto. Y diréis, Marina, ¿por qué no te has puesto la camiseta para el vídeo? Pues es que hoy me he comprado esta camiseta que os voy a enseñar. Necesitáis verla, ¿vale? Cuatro euros en el Zaratara. Este tutorial, como ya os digo, se hace en nada. Yo la hice en una hora o menos. Y nada, estos son los materiales que vamos a necesitar. Lo primero y más importante es la camiseta. Yo os digo que me compré esta para la otra vez y la he vuelto a comprar porque el color está genial. En el vídeo no creo que se vea tan bien. Pero bueno, el color es magnífico, es estupendo y lo mejor es que vale 2,50 euros. Por lo tanto está mejor aún. Yo la he comprado en el Zaratara o Lefty's, en la parte de Chico. Lo segundo que vamos a necesitar es el fieltro amarillo. A mí me ha sobrado esto otra vez, pero como esto me vale poquito, ya sabéis. Papel y boli para hacer lo que sería el patrón de la estrella. Y lo amarillo, tijera y una aguja. Bueno, yo he buscado en Google camiseta Steven Universe o Steven Universe T-shirt, ¿vale? Y para buscar la estrella y básicamente lo he calcado de una imagen de Google. Que la pondré abajo, un link directo a mi página. Y ahí la tenéis para que vosotros también me la podáis calcar. Así que bueno, yo ya lo he hecho y tengo aquí mi patrón de la estrella. Cogemos el fieltro amarillo y ponemos la estrella en él. Porque tenemos que calcarlo para sacar de aquí lo que sería la primera estrella. Se pueden hacer tanta como queráis. Pues así me ha quedado. Y ahora hay que recortarlo. Así ha quedado recortada. Obviamente no vamos a utilizarla por el lado que hemos pintado porque quedaría horrible. Entonces por eso no os preocupéis que la ponemos al revés y nadie ha visto nada. Bueno, pues usando la misma táctica de poner la estrella, esta vez usando la de fieltro encima del resto del fieltro, sacamos la otra estrella que yo ya la tengo aquí. Para que quede más gordito. Pero la otra camiseta que yo hice, me pasé e hice un montonazo de estrellas, pero luego me parecía súper feo y creo que con dos ya va bien. Porque se ven así gorditas y tampoco destacan demasiado, que es lo que yo quería. Entonces lo que vamos a hacer ahora es, porque como obviamente a mí se me da fatal recortar, como podéis ver, supuestamente está una encima de la otra y está como en el culo, pues lo que tengo que hacer es más o menos igualarlas. Si os va a pasar lo mismo, pues las igualáis y si no, pues esperáis a que yo solucione mis problemas, ¿vale? Bueno, yo ya he solucionado mis problemas conmigo misma. Y ahora lo que tenemos que hacer es coser una estrella a la otra para que así estén juntas. Entonces yo le voy a poner varias alfileres para que no se me mueva, que si no luego es un coñazo. Y ya lo dicho, con hilo amarillo y aguja cosemos una con la otra. Y ya tenemos las dos estrellas cosidas una a otra, ¿vale? Aquí podéis ver el pespontillo. Y ya lo último, ultimísimo que nos queda es coserla a la camiseta. Lo que he hecho para que la estrella esté en el centro es probarme la camiseta y con ella puesta ponerme frente al espejo, poner la estrella en el centro y con un par de alfileres sujetarla, ¿vale? Entonces yo ya la tengo aquí en el centro. Y ahora lo que tenemos que hacerlo es coserla. Aquí está, ¿vale? Yo lo que hago es lo mismo que antes con la aguja, el hilo amarillo y demás. Metiendo la mano por aquí dentro, ¿vale? Porque no estaría bien coser las partes delante y por detrás juntas. Entonces, meto la mano con mucho cuidado de no pincharme claro y la empiezo a coser. Pero no la coso toda y lo único que hago es en plan en los cinco puntos de las estrellas y un poco entremedio para que no esté muy sueltecilla, pero poco más. Así que nada, vamos a ello. Y así ha quedado la camiseta. Como podéis ver, he tardado nada en hacerlo y vosotros vais a tardar lo mismo, incluso menos, porque yo me he entretenido más. Y bueno, yo sé que a los que os gusten Steven Universe la camiseta les va a flipar, porque a mí me encanta y ni siquiera me flipa tanto Steven Universe. Así que nada, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo y que si veis la serie, pues que me dejéis en los comentarios qué os parece o si vais a empezarla y esas cositas, aunque sin spoilers, por favor. Y nada, la semana que viene deciros que no voy a poder subir vídeos porque estoy un poco liada ya con los exámenes finales y el trabajo de fin de grado, pero la siguiente segurísimo que subo los favoritos del mes como siempre. Ya está, nos vemos en el próximo vídeo. Dadle like si os ha gustado, suscribiros si no lo estáis y... ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!